Para esta reunión fueron invitados dirigentes y representantes de los comuneros de la isla Jamelí y del gremio de camaroneros de El Oro. El coronel William Pozo, jefe de la Policía Nacional Subzona El Oro, dio a conocer que se ha logrado desarticular uno de los cuatro grupos delictivos identificados en la provincia de El Oro, dedicados a actos ilícitos en el mar. En este proceso nosotros hemos puesto ya a órdenes de la autoridad competente a seis individuos que la ciudadanía y la opinión pública les conoce que operan desde esta forma ilícita e ilegal. También nosotros como institución hemos realizado ya operativos conjuntos con la Armada Nacional. El último operativo se lo realizó el fin de semana, el día viernes a la madrugada y se pudo recuperar algunos motores fuera de borda que no fueron justificadas su procedencia. Nosotros estamos colaborando con las autoridades, específicamente en el sector Hualtaco, con sistemas de radios para seguridad. Todas nuestras embarcaciones están transitando con un radio y con comunicación con la cooperativa, informando cada cinco minutos si es que hay algún problema en agua. Eso ha dado excelentes resultados para nosotros y obviamente, al no tener complicaciones nosotros, las autoridades están mucho más aliviadas con ese sistema. El capitán de Puerto de Puerto Bolívar, Leonardo Palomeque Carrera, informó que en lo que va del 2020 se han realizado 108 patrullajes, los cuales se han intensificado en lo que va del mes de febrero, en donde se ha logrado la inspección de 126 embarcaciones, de las cuales 18 han sido retenidas, al igual que 14 motores decomisados. Nosotros estamos conversando con varios sectores, especialmente lo que corresponde a la posible ubicación de un radar en Punta del Faro, usar sistemas tecnológicos que nos permitan la geolocalización de las embarcaciones cuando estén navegando y que nos permitan a nosotros, por medio de un botón de pánico, poder llegar a responder como debe de ser y también el empleo de usos de aeronaves de la Fuerza Naval para poder minimizar o reducir lo que son las actividades ilícitas. El trabajo es conjunto y el ciudadano también tiene que comprometerse con su propia seguridad, deben salir de la informalidad, deben contratar personas que tienen registro único de contribuyentes o empresas que estén reconocidas en el tema de la seguridad. No puede ser posible que tengamos en el interior de Camaroneras trabajando personas que tienen antecedentes penales, extranjeros que no tienen regularizado su estatus migratorio. Los comuneros de la isla Jambelí solicitaron acciones a implementar durante el feriado de carnaval que se avecina, lo que a decir del gobernador Danilo Maridueña ya están programados a través de un plan de contingencia que se dará a conocer el próximo jueves a través de una rueda de prensa.